¡Bienvenidos a los 8 escalones de los 3 millones! Alejandro, de nuevo acá. Alejandro nunca ganó un juego, pero tiene 1.300.000 pesos vendiendo llaves. ¡Vende llaves! ¡A los cerrajeros! ¡Vamos a la cerrajería! ¡Sí, Alejandro! Señoras y señores, Hernán, que va por 5.600.000. Fuerte el aplauso para Marina Calabró. En los 8 escalones, el deporte, el periodista, el conductor, Guillermo Poggi. Evangelina Atterson. La periodista, locutora Nazarena Dicerio. Y nuestra invitada, la actriz de Cine, Teatro, Televisión. Sí, el 5 de enero debutó con la comedia El Botón. Es en el Teatro Provincial de Mar del Plata con Darío Lopilato, Laura Novoa, Fabio Di Tomaso. Es Viviana Sacone. Suben al escalón 8. ¿Quién va a empezar acá? ¿Levantó la mano Vanessa? Sí. ¿A qué te dedicas, Vanessa? Soy agente inmobiliaria. Sos re agente inmobiliaria, Vanessa. Sí, me parece. Sí. Bueno, bien. ¿Y con quién viniste? Con mi hijo, con Oliver. Ahí está. Oliver, entonces, elige Vanessa. Mucha, mucha suerte, Vanessa. Gracias, Guido. Va por la llave. Y los millones. Gastronomía. Si el ingrediente principal es cerdo, es vaca, es pescado o es pasta. ¿Preparada, Vanessa? Sí. Mucha suerte. Dale. Ya. Cornalitos fritos. Pescado. Correcto. Solomillo Wellington. Cerdo. Correcto. Tagliatele al pesto. Pasta. Correcto. Cima, rellena. Vaca. Sí, correcto. Ceviche. Pescado. Correcto. Fettuccine a la putanesca. Pasta. Correcto. Carré a la mostaza. Cerdo. Correcto. Trenet. Pescado. Perdón, pasta. Sí, correcto. Cochinillo segoviano. Cerdo. Correcto. Visteltoné. Vaca. Correcto. Macarrones con queso. Pasta. Correcto. Empanadas de vigilia. Pescado. Correcto. Goulash. Pescado. Incorrecto. Vaca. Chupín. Cerdo. Incorrecto. Pescado. Sashimi. Pescado. Correcto. Escalópez a la romana. Vaca. Correcto. Pacú. Pescado. Correcto. Pastel de papas. Carne. Vaca. Sí, correcto. Asado con cuero. Vaca. Correcto. Pechito con manta. Cerdo. Correcto. 18. Lindo número. Gracias. El momento ahora de Adriel. ¿Cuántos años, Adriel? 19. ¿Y a qué te dedicas? Me dedico, soy relacionista público en un boliche y estudio ajedrez. ¿Qué estudias? Ajedrez. ¿Y en qué boliche? En boliche en Pío Baroja, en San Martín. Ah, Adriel. La pasás lindo ahí. Sí. Lindos compañeros, lindo ambiente de laburo. ¿Con quién viniste? Vine con mis amigos del barrio, con Nachito y dos Julietas. Ah, ¿y van al boliche? ¿Sí? Sí. Vienen conmigo a veces. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y entran cómo? ¿Gratis? Obvio. Ok. Adriel. ¿Sabés qué te tocó? ¿Qué me tocó? Argentinas famosas. Uf. ¿No va? ¿No va? ¿Ustedes que se destacan o destacaron principalmente como actriz o periodista o política o modelo? ¿Preparado? Modelo, listo. Adriel, mucha, mucha suerte para vos, Adriel. Ya. Sandra Borghi. Modelo. Incorrecto. Periodista. Mariana Arias. Periodista. Incorrecto. Modelo. Andrea Pietra. Actriz. Correcto. Elisa Carrió. Actriz. Incorrecto. Política. Gabriela Toscano. Periodista. Incorrecto. Actriz. María O'Donnell. Periodista. Sí, correcto. Margarita Stolviser. Periodista. Incorrecto. Política. Muriel Santana. Modelo. Incorrecto. Actriz. Patricia Bullrich. Actriz. Incorrecto. Política. Sofía Sámolo. Modelo. Sí, correcto. Daniela Ursi. Modelo. Sí, correcto. Graciela Borges. Actriz. Sí, correcto. María del Cerro. Política. Incorrecto. Modelo. María Julia Oliván. Actriz. Incorrecto. Periodista. Gabriela Michetti. Modelo. Incorrecto. Política. Magdalena Ruiz Guineasú. Actriz. Incorrecto. Periodista. Laura Ascurra. Política. Incorrecto. Actriz. No. Cinco. Cinco. Adelio. Si alguien hace cuatro, subís. Karina, ¿cuántos años? 31. ¿Con quién viniste? Con mi mejor amiga de la infancia. ¿Tu mejor amiga de la infancia? Sí, sí. Re amiga de la infancia. Desde los nueve años que la conozco. Ah, bueno, de toda la vida. Toda la vida. Elegí Karina. Karina. Colores de banderas nacionales. Si tienen al menos uno de estos colores. O sea, si tiene rojo, si tiene amarillo, si tiene verde o el blanco. Sí. Banderas nacionales. Tiene que tener uno de los colores. Al menos. Preparada, lista. Ya. Bandera de Colombia. Amarillo. Correcto. Bandera de Irlanda. Blanco. Sí, correcto. Bandera de Japón. Rojo. Sí, correcto. Bandera de Arabia Saudita. Amarillo. Incorrecto. Verde o blanco. Bandera de Barbados. Blanco. Incorrecto. Amarillo. Bandera de Países Bajos. Rojo. Sí, correcto. Bandera de Suecia. Rojo. Incorrecto. Amarillo. Bandera de Bélgica. Blanco. Incorrecto. Amarillo o rojo. Bandera de México. Blanco. Sí, correcto. Bandera de Paraguay. Rojo. Correcto. Bandera de Egipto. Blanco. Correcto. Bandera de India. Blanco. Sí, correcto. Ocho. Uy, uy, uy. Adriel que está esperando. Alejandro, tenés que superar 18 para tener la llave por cuarta vez sería. Alejandro, viniste siempre, ganaste llaves. Tenés 1.300.000 pesos que te fueron dando los ganadores de los 3 millones porque compraban tu llave. De hecho, Hernán compró ayer en cuánto, Hernán? 400.000. 400.000. En 400.000, pero le han comprado por 500.000 también. Alejandro, si recupera la llave, volvió. Elegí, por favor. Gobernadores de provincias argentinas. Si es de Buenos Aires, si es de Santa Fe, si es de Córdoba, si es de Entre Ríos o es de Corrientes. ¡Ya! Eduardo Dualde. Buenos Aires. Correcto. Hermes Biner. Santa Fe. Correcto. José Manuel de la Sota. Córdoba. Correcto. Carlos Rucauf. Buenos Aires. Correcto. Rogelio Frigerio. Entre Ríos. Correcto. Omar Perotti. Entre Ríos. Incorrecto. Santa Fe. Juan Eschiaretti. Córdoba. Correcto. Felipe Solá. Buenos Aires. Correcto. José Antonio Romero Férez. Corrientes. Correcto. Justo José de Urquiza. Entre Ríos. Correcto. Dardo Rocha. Buenos Aires. Correcto. Eduardo Angelós. Córdoba. Correcto. María Eugenia Vidal. Buenos Aires. Correcto. Carlos Reutemann. Santa Fe. Correcto. Ricardo Colombi. Entre Ríos. Incorrecto. Corrientes. José Figueroa Alcorta. Buenos Aires. Incorrecto. Córdoba. Antonio Cafiero. Buenos Aires. Correcto. José Luis Cantilo. Buenos Aires. Correcto. Antonio Bonfatti. Corrientes. Incorrecto. Santa Fe. Gustavo Valdés. Entre Ríos. Incorrecto. Corrientes. Jorge Obeid. Corrientes. Incorrecto. Santa Fe. Carlos Casares. Buenos Aires. Correcto. 16. Alejandro. No pudo ser esta vez. Mantiene Vanessa. Mantiene Vanessa. No, no. El hueso que te sacaste de encima, Vanessa. Realmente. Para sostener la llave. Hay que ver qué pasa ahora. José Alejandro. Vas. ¿Eh? Tengo que llegar allá. Por los 3 millones. Otra no me queda hoy. En realidad, por 4 millones 300 mil, por 5 millones 600 mil va Hernán. Elegí, por favor, Hernán. Tiene la llave. Es finalista por el departamento. En qué década, ¿en qué década nació? Cantantes de América y Europa, ¿en qué década nació cada uno? Preparado, ¿listo? Ya. Ricky Martin. 70. Correcto. Paulo Londra. 90. Correcto. Nati Nataya. 90. Incorrecto. 80. Eros Ramazotti. 60. Correcto. Vicentico. 70. Incorrecto. Indio Solari. 50. Incorrecto. 40. Natalia Oreiro. 70. Sí, correcto. Sebastián Yatra. 90. Correcto. Enrique Iglesias. 70. Correcto. Jairo. 50. Incorrecto. 40. Ciro Pertuzzi. 70. Incorrecto. 60. Lali Espósito. 80. Incorrecto. 90. Julio Iglesias. 50. Incorrecto. 40. Robbie Williams. 60. Incorrecto. 70. Ariana Grande. 60. Incorrecto. 90. Fito Páez. 60. Sí, correcto. Lady Gaga. 7. Sube con eso. Sube con eso. Sigue con la llave la gente inmobiliaria. María, buenas noches. Buenas noches. ¿A qué te dedicás? Soy estudiante de ingeniería en sistemas y trabajo también de pasante en el área de sistemas. ¿Cuántos años tenés? 23. ¿Sos vos 8? No, normal. Promedio. ¿Con quién viniste, María? Vine con mi mejor amiga también de los 9 años. ¿Amiga también de los 9 años? Sí, allá atrás. ¡Ay, la pija! Sí. María, elegí. ¿Con los 3 millones qué harías? Primero que nada, anoche le robaron a mi novio todo, la moto, el celular, la billetera. ¿En la calle? En la puerta de la casa. ¿Y estaba? Entrando. Entra. Entrando. Así que ayudarlo a él. Y bueno, también me estoy mudando. Así, mañana me mudo. Así que no tengo nada. Así que sería también para eso. María va por los 3 millones. ¿Te tocó sitios turísticos de Europa? España, Francia, Italia o Grecia. Preparada, lista. Más de 5. Suís. Adriel, se está quedando. Más de 18. La llave. Preparada, lista. Ya. Ibiza. España. Correcto. Torre de Pisa. Italia. Correcto. Costa Azul. Francia. Correcto. La Alhambra. España. Correcto. Ópera de Niza. Francia. Correcto. La Vía Etnia. Francia. Incorrecto. Italia. Micenas. Grecia. Correcto. Basílica de la Sagrada Familia. España. Correcto. Templo de Hefesto. Grecia. Correcto. Jardín de las Tullerías. Francia. Correcto. Duomo de Santa María del Fiore. España. Incorrecto. Italia. Salónica. España. Incorrecto. Grecia. Real Alcázar. España. Correcto. Caternal de Notre Dame. Francia. Correcto. Míkonos. Grecia. Sí, correcto. Moulin Rouge. Francia. Sí, correcto. Coliseo. Italia. Correcto. San Sebastián. España. Sí, correcto. Lagos de Covadonga. Francia. Incorrecto. España. 15, 15. Victoria. Buenas noches. Buenas noches. ¿A qué te dedicas? Trabajo en una fábrica de sorbetes hace 10 años. ¿Y cuántos sorbetes hacen por día? Miles. ¿En serio cuántos? ¿Miles y miles? Sí, miles, muchos. Cada caja tiene mil y hago muchas cajas por día, hacemos muchas. ¿Vos qué tenés que hacer ahí? Empaquetar cajas a veces. ¿El sorbete se hace solo en la línea? El sorbete se hace en una máquina que se llama Estrusora. ¿Es una sola máquina? Sí. Sí. Una sola máquina, tiene un horno, pasa por una canaleta que lo enfría y por una que lo corta a medida. ¿Pero sale con el acordeón ese? Ese sale, pero sale primero liso y después los ponemos en una máquina que los hace flexibles. Ese es buenísimo. Victoria, elegí por favor, unidades de medida, longitud, peso, temperatura o volumen. ¿Cómo se llama la fábrica? Sorbete Sur. ¿Y dónde queda? En Valentina Alcina. ¿Va gente a ver, a hacer excursión? No, no, no. ¿Ah, les gusta usted la fábrica? ¿Pero ellos están en la fábrica también? No, ellos son mi familia. ¡Ah! Pensé que aplaudía la fábrica. Bueno, también, también. Mi tía es muy fanática tuya. Un gusto. Mi mamá también. ¿De chiquito? ¿De pelito? Mi mamá también. Mi mamá es muy fanática tuya, de verdad. Victoria, mucha suerte. Gracias. La longitud, peso, temperatura o volumen. Más de 18 subís, pero con llave. Más de 5 subís, pero sin llave. Preparada, Victoria, lista, ya. Celsius. Temperatura. Correcto, milímetro. Longitud. Correcto, tonelada. Peso. Correcto, onza. Peso. Correcto, pinta. Volumen. Correcto, años luz. Longitud. Correcto, taza, con Z. Volumen. Correcto, libra. Eh, peso. Correcto, pie. Longitud. Correcto, Fahrenheit. Temperatura. Correcto, yarda. Longitud. Correcto, miligramo. Ay, peso. Correcto, Kelvin. Eh, temperatura. Correcto, palma. Eh, longitud. Correcto, litro. Eh, volumen. Correcto, galón. Volumen. Correcto, legua. Longitud. Correcto, mililitro. Eh, longitud. No, no. Correcto, volumen, pulgada. Longitud. Correcto, 18. Empató con Vanessa. Empató con Vanessa. Estoy muy nerviosa. ¿Cómo? Estoy muy nerviosa, Dios. Y sí. Juan Ignacio. No, me quedó otra. La que te quedó. ¿Vos a qué te dedicas? Yo soy técnico de seguridad y higiene. ¿Con quién viniste? Con la tropa allá. ¡Ay! La banda, entonces. Mi suegro, mi señora, mi hijo, mis primas. Suegro, todas, la familia. Mi sobrina, mi cuñada. Con los que pasaste las fiestas. Todos. Y las que vi, todas. Juan Ignacio. ¿Te quedó a qué pertenece? Si flora, fauna o mineral. Bien. ¿A qué pertenece? ¿Qué pasa, Adriel? Muy fácil esa. Esa la quería yo. Gracias. Va la leche. Igual buena suerte para todos. Gracias. Gracias. Juan Ignacio. ¿A qué pertenece? ¿Flora, fauna o mineral? ¿Ya? Zapir. Fauna. Correcto. ¿Abedul? Flora. Correcto. ¿Mamba negra? Fauna. Correcto. ¿Antílope? Fauna. Correcto. ¿Malaquita? Mineral. Correcto. ¿Yuca? Fauna. Incorrecto. ¿Flora? ¿Mofeta? Flora. Incorrecto. ¿Fauna? ¿Bromelia? Mineral. Incorrecto. ¿Flora? ¿Calcita? Mineral. Correcto. ¿Gacela? Flora. Fauna, perdón. Correcto. ¿Fauna? ¿Guayabo? Fauna. Incorrecto. ¿Flora? ¿Amatista? Mineral. Correcto. ¿Dromedario? Fauna. Correcto. ¿Enebro? Flora. ¿Correcto. ¿Topacio? Fauna. Incorrecto. ¿Mineral? ¿Alerce? Fauna. Incorrecto. ¿Flora? ¿Tejón? Fauna. Correcto. ¿Galena? Flora. Incorrecto. ¿Mineral? Haya. Flora. Correcto. ¿Vente veo? Fauna. Correcto. ¿Acasia? Flora. Trece, Juan Ignacio. Trece. Empataron Victoria y Vanessa. ¿Quién va a empezar Victoria, Vanessa? ¿Quién arranca la categoría? ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Quién empieza? Yo empiezo. ¿Vanessa, vos? Vale. Misma categoría para las dos, la que más hace se queda con la llave. ¿Cuántas sílabas tienes preparada? ¿Lista? Proclamar. Proclamar. Tres. Correcto. Sonata. Tres. Correcto. Semana. Tres. Correcto. Grano. Dos. Correcto. Luz. Una. Correcto. Camello. Tres. Correcto. Franco. Dos. Correcto. Insólito. Tres. Incorrecto. Cuatro. Comunicación. Cuatro. Incorrecto. Cinco. Avalancha. Cuatro. Sí. Correcto. Amistoso. Cuatro. Correcto. Repetir. Tres. Correcto. Tren. Una. Correcto. Manco. Dos. Correcto. Especulación. Cuatro. Incorrecto. Cinco. Ladrón. Dos. Correcto. Docente. Tres. Correcto. Piña. Dos. Correcto. Pez. Uno. Correcto. Absoluto. Tres. Incorrecto. Cuatro. Abanderado. Cuatro. Incorrecto. Cinco. Catre. Dos. Correcto. Estampado. Tres. Incorrecto. Cuatro. Fisioterapia. Cinco. Sí. Incorrecto. Situación. Cinco. Incorrecto. Tres. Dieciocho. De nuevo dieciocho. De nuevo dieciocho. Vanessa. Ahora esperás por Victoria. Victoria, ¿querés la llave? No, tranqui, tranqui. ¿No? Ah, ok, ok. La mantiene Vanessa. Si ganaste, la da. Sí, obvio. Pero mientras tanto que la tenga. Sí, sí, sí. Ok. Sos un manojo de nervios, tenés razón. Ah, me siento bien. Victoria, ¿sí, no? Sí. ¿Pero querés algo? Agua. No, 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 estoy bien. Estoy bien. Vientito. No sé, esas cosas que dicen no sirven para nada, pero... Quiero llegar allá ya rápido. Claro, Victoria. Elegí. ¿Cuántas sílabas tiene? Entonces, preparada, más de dieciocho tenés la llave. Menos se la queda Vanessa. Lista. Ya. Familia. Tres. Correcto, club. Dos. Incorrecto, una. Nuestro. Tres. Incorrecto, dos. Estudiante. Cuatro. Correcto, sin. Una. Correcto, bailable. Tres. Correcto, baldío. Dos. Incorrecto, tres. Doy. Una. Correcto, distinto. Tres. Correcto, verde. Dos. Correcto, novedoso. Cuatro. Correcto, bajista. Tres. Correcto, abogado. Cuatro. Correcto, estupendo. Cuatro. Correcto, comestible. Cuatro. Correcto, momento. Tres. Correcto, almacenamiento. Cinco. Incorrecto, seis. Defecto. Tres. Correcto, baiano. Tres. Correcto, aberrante. Cuatro. Correcto, diccionario. Cinco. Incorrecto, cuatro. Pequeño. Tres. Correcto, loza. Dos. Correcto, número. Tres. Correcto. Diecinueve, victoria. Diecinueve. Tiene la llave. Victoria. Es finalista. Por el departamento. Y va por los millones. Suben. Se queda. Adriel en este. ¿Quién empieza acá? ¿Arriba o abajo? ¿Quién arranca? De nuevo Vanessa y Juan Ignacio. Pan. ¿Juan Ignacio? Sí, sí. La pregunta para vos. Decime, ¿cuál de estas construcciones se encuentra en el Jardín Botánico de Buenos Aires? ¿La de arriba o la de abajo? Arriba. Arriba. Sí, correcto, correcto. Correcto. El de abajo es el Jardín Japonés y representa el paso entre la vida terrenal y la vida celestial. Y es un puente difícil de atravesar como la vida misma. Vanessa. Vanessa. Por una. Vanessa, la llave ahora por los millones. La pregunta es para vos. Decime, Vanessa, ¿qué herramienta tiene como función principal pelar cables? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Te pasás años con los dientes hasta que ves a alguien con eso. Correcto, correcto. Karina, ¿cuál de estos productos es conocido como slime? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. Correcto, correcto. Y encima hay una forma casera de hacerlo con el detergente. Sí, o con el jabón de líquido para la ropa. El líquido, claro. Y es un disgusto porque vale una fortuna. Entonces ese cosito que te mancha todo te muestra una fortuna. No, un disgusto. Compren el de abajo que es mucho mejor. Alejandro. ¿Quién es la mayor ganadora de torneos de Grand Slam en la era abierta? ¿La tenista de arriba o la tenista de abajo? Arriba. Sí, correcto, correcto. Elena Williams. La pregunta ahora para Hernán. Decime, ¿cuáles son las semillas de chía? Recomendada por muchos nutricionistas como fuente de fibra, omega 3, magnesio, calcio y vitaminas. ¿Las de arriba o las de abajo? Abajo. Sí, correcto, las de abajo. Las de arriba son las pipas, las semillas de chía. La pregunta ahora para María. ¿Quién anunció recientemente que brindará un show en el estadio de Vélez Arfield? ¿La chica de arriba o la chica de abajo? ¿Quién anunció recientemente que brindará un show en el estadio de Vélez Arfield? ¿La chica de arriba o la chica de abajo? ¿La chica de arriba? Sí, correcto. Emilia Mernes lo hizo después de llenar 10 arena, así que ahora tiene el desafío de hacer su primer Vélez. María Becerra en River va a estar. Victoria, ¿cuál de estos elementos se utiliza para jugar profesionalmente al hockey? ¿Los de arriba o los de abajo? ¿Los de abajo, de arquero? Ah, no, todos de arriba. Perdón. Me equivoqué. No, no sé. Los de arriba. Los de arriba. Los de arriba, incorrecto. Pero el de abajo es un guante de béisbol. Claro, sí. No, pensé que eran como... Lo cierto, los de arqueros son chatos. Claro, es verdad. Sí, me confundí. Te apuraste, pero como terminaste de decirlo... Sí, claro. Es luz roja. Sí, no pasa nada. Juan Ignacio, ¿cuál de estos imponentes templos católicos se encuentra en un país de la península ibérica? ¿El de arriba o el de abajo? ¿En dónde van a encontrar en nuestro país de evidence? ¿En qué tiempo nos da la península? De arriba. Sí, correcto, correcto. La Sagrada Familia en Barcelona. La pregunta para Vanessa. ¿Quién fue electo como presidente de Colombia? ¿El político de arriba o el político de abajo? El de arriba. Incorrecto, el político de abajo. El de abajo es Petro, el de arriba es Luis Lacalle Po. Ah, tenés razón, el de Uruguay. Carina, ¿cuál de estos aerodinos se denomina a la delta? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Cuál de estos aerodinos se denomina a la delta? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Sí, correcto, correcto. Arriba, un parapente. Alejandro, decime, ¿qué cartel vial está ubicado en la provincia de Misiones? ¿El de arriba o el de abajo? ¿El de abajo? El de abajo. Está ubicado en Ushuaia. Correcto, correcto. Hernán, ¿cuál es una escena de la película, el fútbol o yo? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Sí, correcto, la de arriba. Sí, son Adrián Suárez y Julieta Díaz. Abajo, Peretino, paso. María. María. ¿Quién es el autor de las novelas El túnel y Sobrehéroes y tumbas? ¿El escritor de arriba o el escritor de abajo? El de arriba. El de arriba es Julio Cortázar, incorrecto. Ernesto Sábato, el escritor de abajo. Victoria, necesitas contestar bien. Si no, te quedás vos en este. Con la llave, Victoria. Es el momento del ahorro. Con Supermercado Día, descargate la nueva app Día y obtené más beneficios. Mira estas ofertas de Supermercado Día. Con Día G-Gas. Hasta el miércoles 10, leche larga vida día por un litro a 399 pesos. Y pionono día por 150 gramos a 499 pesos. Y también aceite de girasol día por 900 mililitros a 799 pesos. Conseguí todas las ofertas también en Día Online y en Lapp Día. Con Día G-Gas. Victoria, ¿a cuál de estas jugadas de básquet se la conoce como bandeja? ¿A la de arriba o a la de abajo? A la de arriba. Sí, correcto. Muy bien. Leo Gutiérrez, gran bandejero. Tengo para decirles que sube Juan Ignacio, que sube Karina, que sube Alejandro y Hernán. Por los millones. Sin llave, Alejandro. Es raro verte así. Es raro sin llave. Van a decidir de onda, porque les gusta, porque les copa, porque les cabe. ¿Quién sube? ¿Quién sube? ¿Quién acompaña? Karina. ¿Querés que suba a María, que es estudiante de ingeniería, que tiene 23 años, que quiere ayudar a su novio? Nos contaba con los millones que le robaron ayer y, además, algunas otras cosas. O, si no, a Victoria, que trabaja en una fábrica de sorbetes. Tiene 34 años. ¿Y los millones para qué serían? Se me quemó la tele con la tormenta. Aparte, quiero pagar unos préstamos y, si puedo, llevar a mi hija a conocer la nieve, que es su sueño. Y Vanessa, que es agente inmobiliaria, y los 3 millones serían para arreglar la casa de su mamá, cancelar unas deudas. Decime, ¿quién sube, Karina? Victoria. Victoria. Alejandro. Victoria. ¿Hernán? Victoria. ¿Juan Ignacio? Victoria. ¿Sube Victoria, entonces, al escalón 6? Y hay aproximación. En este juego, dejaron a ellas, a María y a Vanessa. Y la pregunta es... Según el sitio especializado IMDB, ¿cuántos años de diferencia de edad tienen estas dos actrices? Arriba está Angelina Jolie, que nació un 4 de junio. Abajo. Anya Taylor-Joy. De Gambito de Dama, la protagonista, que nació un 16 de abril. ¿Cuál es la diferencia de edad? Angelina es más grande en edad que Anya. Vanessa, ¿lo tenés? Dame dos segundos más. Y vos, María. María. Seguido. Mucha suerte. Den vuelta. ¿Qué pusiste, María? 22. ¿Qué pusiste, Vanessa? 19. 19. Tengo para decirles que Angelina Jolie nació en 1975, que Anya Taylor-Joy nació en 1996, 21 años. María sube. María sube. Por uno. Por uno. Arriba. ¿Quién va a empezar acá? Más o menos. ¿Quién arranca? En este levantó la mano Juan Ignacio, que vino con su mujer, con su hijo Benjamín, con su suegro Daniel y Adriana, su cuñada Romina, su tía Susana, su primo Jesús, su sobrina Martina y Sofía. Juan Ignacio. ¿Me tenés que decir, según National Geographic, cuántos centímetros puede llegar a medir de alto una jirafa? Ya. 1.500. Menos. 1.400. Menos. 1.300. Menos. 1.200. Menos. 900. Menos. 700. Menos. 500. Más. 600. Correcto. 12 segundos. Karina. Decime, según el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuántos metros de longitud tiene el puente Nicolás Avellaneda, que cruza el río Matanza-Riachuelo? Ya. 100. Más. 200. Más. 400. Más. 500. Más. 800. Más. 1.000. Más. 1.500. Más. 2.000. Menos. 1.400. Más. 1.600. Sí, correcto. 14 segundos. Está subiendo Juan Ignacio con 12. Alejandro. Según la cadena de noticias ESPN, ¿qué número de camiseta utilizó el futbolista argentino Paulo Dybala en el Mundial de Qatar 2022? ¿Qué número de camiseta utilizó el futbolista argentino? 21. Correcto, Alejandro. Ay, ay, ay. Le calza, le calza. Que nunca podía contestar de fútbol. En los otros juegos miraba, miraba la final y quería contestar de fútbol. La que le toca en este más menos. Hernán, según el sitio del Comité Olímpico Internacional, ¿cuántas peleas de boxeo profesional ganó en total Floyd Mayweather? Ya. 50. Correcto. ¡Uy, uy, uy! Alejandro y Hernán. María. Según el sitio de la provincia de Buenos Aires, ¿cuántos habitantes tiene la isla Martín García? Ya. 1.000. Menos. 500. Menos. 100. Más. 300. Menos. 200. Correcto. Se está quedando Karina. 8 segundos. Sube María. 12 segundos. Sube Juan Ignacio. 1 y 1. Alejandro y Hernán. Victoria. Más de 14 te quedas vos. Menos. Se queda Karina. Según el portal del Gobierno Nacional, ¿en cuántas estaciones como máximo tiene paradas el ramal de tren que une Plaza Constitución con la ciudad de Mar del Plata, incluidas sus cabeceras? Ya. 15. 15. Menos. 14. Correcto. Lo mete. Señoras, señores, sube María, sube Victoria, sube Juan Ignacio, sube Alejandro y Hernán. Armado. Armado se llama el escalón. ¿Quién empieza acá? Hernán, la palabra. que te toca es fanático, fanático, ya. Fana, tico, tío, tía, atina, atino, nato, Yo, tío, fía, tía, atina, nata, anto, Kano, Kana Naka, Nako Anko Afano Fian, Fia Fio 19, 19 Buen número María La que te toca a vos es Espátula, espátula Ya Ala Tupla Tuplas Está Alta Pata Patas Pati Sepa Si Pasa Pisa Pase Pasta Doce Doce Victoria Tu palabra es Consulta Consulta Ya Con Tu Son Nos Tus Las Tona Nota Notas Cosa Costa Loca Locas Colas Tultán Tano Notas Ya la dije Tal Talón Dos La La Tu No Nos 22 Correctas Juan Ignacio La palabra tuya es Arbolito Arbolito Ya Árbol Lobo Loba Lito Lita Aro Bola Tira Tiro Tilo Bolo Robo Lora Loro Otro Otra Bora Lata Lato Diecisiete 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 Alejandro Alejandro Más De doce Subís Menos de doce Te quedás ahí No tenés para vender llave Nada Preparado Alejandro Un millón Trescientos mil Pesos Tiene Listo Alejandro Aupicia Bueno Es que este jueves Se estrena en los cines Big Keeper Sentencia de muerte Una película cargada De acción Protagonizada Por el gran Por el gran Statham Big Keeper Sentencia de muerte Solo en cines Cuando la seguridad Está en peligro La venganza Se convertirá En su único Objetivo Y protegerá Cuando el sistema No está de balance Lo correcto Gason Statham En Big Keeper Sentencia de muerte Solo en cines Alejandro Entonces Más de doce Tenés que hacer La palabra que te toca Es patíbulo Patíbulo Ya Patíbulo Pato Loba Baúl Tapo Lobby Tía Tío Pato Loba Loto Loto 9 Alejandro 9 Señoras, señores Fuerte el aplauso Alejandro ganó 1.300.000 pesos Y sube Hernán Y sube Juan Ignacio Y sube Victoria Y María Al escalón Dato falso ¿Quién empieza acá entre ustedes? Los millones no da más, Victoria María, arrancamos Una lectura Datos, hay uno que es falso La lectura es El chaqueño Palavecino Es un artista de folclore Nació en la provincia de Santa Fe Amor salvaje Es uno de sus temas más populares Suele ingresar a caballo A los escenarios El chaqueño Palavecino Es un artista de folclore Nació en la provincia de Santa Fe Amor salvaje Es uno de sus temas más populares Suele ingresar a caballo A los escenarios Hay un dato falso 3 millones de pesos en juego Nació en la provincia de Santa Fe El dato falso es que nació en la provincia de Salta Correcto, correcto Victoria La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939 Las potencias del eje se enfrentaron a los aliados El último país en rendirse fue Japón El Tratado de Versalles dio por finalizada la guerra La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939 Las potencias del eje se enfrentaron a los aliados El último país en rendirse fue Japón El Tratado de Versalles dio por finalizada la guerra Hay un dato falso Uno es falso El último en rendirse fue Japón No tengo ni idea El dato falso es que el Tratado de Versalles Lo iba a decir Formalizó el final de la Primera Guerra Mundial Incorrecto Juan Ignacio Escocia es un país del Reino Unido Su capital es Dublín La falda masculina Kilt Es típica de este país La gaita es un símbolo de su música tradicional Escocia es un país del Reino Unido Su capital es Dublín La falda masculina Kilt Es típica de este país La gaita es un símbolo de su música tradicional ¿Me podrás repetir por favor? Escocia es un país del Reino Unido Su capital es Dublín La falda masculina Kilt Es típica de este país La gaita es un símbolo de su música tradicional La capital de Escocia es Dublín El dato falso es que su capital es Edimburgo ¿No Dublín? Correcto Correcto Hernán Vas por 5.600.000 pesos Hernán La orca es un animal marino Se clasifica como mamífero cetáceo Su alimento principal es el pláncton Algunos la llaman la ballena asesina El alimento no es el pláncton El dato falso es que en la dieta de las orcas Se incluyen desde leones marinos, focas, pingüinos, calabares Hasta pulpos, tortugas, tiburones Correcto Correcto María El latín era el idioma oficial del imperio romano El idioma castellano proviene del latín Actualmente es considerada una lengua muerta La frase carpe diem significa bienvenido La frase carpe diem significa bienvenido El dato falso es que la frase en latín carpe diem Significa aprovecha el día Correcto Correcto Victoria El Amazonas es el río más extenso de América Francisco de Orellana fue uno de sus exploradores Nace en Bolivia de las aguas del lago Titicaca Su desembocadura está en el océano Atlántico El Amazonas es el río más extenso de América Francisco de Orellana fue uno de sus exploradores Nace en Bolivia De las aguas del lago Titicaca Su desembocadura está en el océano Atlántico Nace en Bolivia El dato falso es que el Amazonas nace a casi 5.000 metros de altura En la parte de la cordillera de los Andes Que atraviesa el territorio de Perú Correcto Correcto Juan Ignacio Los viajes de Gulliver es una famosa novela Fue escrita por Jonathan Swift Se publicó por primera vez en el siglo XVIII En esta obra Los liliputienses son temibles gigantes Los viajes de Gulliver es una famosa novela Fue escrita por Jonathan Swift Se publicó por primera vez en el siglo XVIII En esta obra Los liliputienses son temibles gigantes No fue escrita por... En la segunda El dato falso es que en la obra Gulliver El protagonista Llega al reino de Lilliput Donde los habitantes son de un tamaño muy pequeño En relación a él Incorrecto Incorrecto Llegó 2.14 con una novedad ideal para estos tiempos Pata de cerdo 2.14 El sabor del mejor jamón a muy buen precio 2.14 Mirá Perdón ¿Alguien más va a llevar pata de cerdo 2.14? Yo 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 Hay algo nuevo y muy rico Pata de cerdo 2.14 El sabor del mejor jamón a muy buen precio Hernán Karina es una cantante popular argentina Saltó a la fama con la canción Boomerang En su carrera ganó varios premios Gardel Cantó en el Teatro Colón junto a Las Elegidas ¿Me podemos repetir el video? Karina es una cantante popular argentina Saltó a la fama con la canción Boomerang En su carrera ganó varios premios Gardel Cantó en el Teatro Colón junto a Las Elegidas Saltó a la fama con la canción Boomerang El dato falso es que Boomerang es una canción del Ali Expósito Correcto, correcto Los que suben María y Hernán que va por 5.600.000 pesos Solo de nuevo Sigue con fiebre Sigue con fiebre Hernán Solito Bueno, no te fue nada mal Ayer Solito va por 5.600.000 pesos María también, Juan Ignacio y Victoria que no da más Mueve el cuello, las cervicales No, no Fatal este enero Victoria con este juego Mucho nervio Sí, mucho nervio, la verdad que sí Victoria entonces Juan Ignacio, Victoria La lectura para ustedes es Son datos sobre el grupo musical Airbag 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 Es una banda de rock Integrada por cuatro hermanos Patricio con cuatro años debutó cantando en Grandes Valores Su primer disco titulado Airbag se lanzó en 2004 En enero de 2021 dieron su primer show por streaming Datos sobre el grupo musical Airbag Datos sobre el grupo musical Airbag Es una banda de rock integrada por cuatro hermanos Patricio con cuatro años debutó cantando en Grandes Valores El primer disco titulado Airbag se lanzó en 2004 En enero de 2021 dieron su primer show por streaming Juan Ignacio que escribe Victoria que lo tiene ¿Sí? Mucha suerte, den vuelta ¿Qué pusiste, Victoria? Que son tres hermanos ¿Qué pusiste, Juan Ignacio? Que el primer streaming lo hicieron en el 2020 El dato falso Es que Airbag es un trío de rock Integrado por los hermanos Patricio, Gastón y Guido ¡Victoria! ¡Sube! ¡Al escalón! ¡Victoria! ¡Ay! Quedó ahí Juan Ignacio Juan Ignacio Señoras, señores Definiciones de la Real Academia Española ¿Quién va a empezar acá? ¿Quién arranca en este escalón? Bueno, arranco yo, ya está ¿Victoria o Hernán? Como quieras Acá Dale, arranco yo Victoria Tu definición Ojos que tienen muy prolongada la comisura de los párpados Ojos que tienen muy prolongada la comisura de los párpados No sé, achinados No sé Rasgados Rasgados No mire Hernán, tu definición Movimiento desordenado De una muchedumbre Por lo común Contra la autoridad constituida Movimiento desordenado de una muchedumbre Por lo común contra la autoridad constituida Repetirio Movimiento desordenado de una muchedumbre Por lo común contra la autoridad constituida Rebelión Motín Motín María Teoría o conjunto de teorías Cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar Y que suministra la base y modelo Para resolver problemas y avanzar en el conocimiento Teoría o conjunto de teorías Cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar Y que suministra la base y modelo para resolver problemas Y avanzar en el conocimiento Hipótesis Hipótesis Paradigma 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 Red de la facultad Victoria Ardiente Ardiente Demasiado vivo Ardiente Demasiado vivo Fogoso Fogoso No sé ni de ¿Cómo? Fogoso Sí, correcto ¿En serio? No puedo creer Hernán Oficial subalterno que en las antiguas compañías de infantería Seguía en orden al alférez Y tenía el cargo de instruir y alojar a los soldados Velar por la disciplina y llevar la contabilidad Oficial subalterno que en las antiguas compañías de infantería Seguía en orden al alférez Y tenía el cargo de instruir y alojar a los soldados Velar por la disciplina y llevar la contabilidad Elecan Sargento Victoria ¿Sabés qué pasó? Por eso llorás Y sí, de alegría me imagino Obvio, sí Bueno Victoria, estás en la final Llegaste con la llave Victoria, sí En la final Va por 3 millones de pesos Además de haber ganado la llave En un juego súper competitivo Aproximó con Juan Ignacio Y pudo en dato falso María Si contestás bien Estás en la final con Victoria Ok ¿Tenés un emprendimiento, un comercio, una empresa? A partir de ahora sé todo con Surfinanzas Empresas Mirá Vende más cobrando con Surfinanzas Abrí tu cuenta y accedé a tu terminal de cobro Surpago 100% gratis Dispone de tu saldo en nuestra red de sucursales A partir de ahora Vos elegís cómo cobrar con Surfinanzas Empresas María En muchos países Ministro de Asuntos Exteriores Una palabra De la Real Academia Española Que se ajusta a esta definición En muchos países Coma Ministro de Asuntos Exteriores Canciller ¿Qué pasa Victoria? Para mí sí ¿Cómo? Para mí sí Ah, está jugando la de ella también Es que pegamos buena onda Sí María, la respuesta es correcta ¡Estás en la final! ¡Vamos! ¡Te dije! ¡Las dos llegan! ¡Te pegaron buena onda! Y ahora una va a tener los 3 millones Viviana Sacones Nuestra invitada esta noche En la pantalla del 13 La primera pregunta Marina Calabró Chicas ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Bueno María Una pila de nervios Sí Pero bueno Me alegra que hayan llegado las dos hasta acá Gracias Hicieron un lindo camino ¿Cómo vienen con el cine? Creo que bien Bien Sí No, no No quiero ser prejuiciosa En cuanto al sesgo de las películas Pero Es de las que nos gusta Bueno Vamos a ver Las invito a ver estas imágenes Lo que queremos saber es Cómo se llama esta película del año 1994 Que está basada en un libro de esos bestsellers Famosísimo libro Ahí vemos a Susan Sarandon por ejemplo Una de las protagonistas de esta película Ahí está Wirona Ryder atrás La que habla en el cortinado Bueno, les doy las opciones Pueden seguir mirando como quieran Ahí está La opción A Es orgullo y prejuicio La opción B Es cumbres borras cosas La opción C Es la edad de la inocencia Y la opción D Es mujercitas ¿Quieren que repita las opciones? No No Están re cancheras Re seguras Me parece Creo María Victoria Den vuelta Las dos dicen D Las dos vieron mujercitas Claro Sí Brazos Excelente Varias versiones Gracias Señoras y señores El deporte Con el periodista deportivo De las 100 Todas las mañanas Compartimos En nuestra Todo dicho La radio Con Guillermo Poggi Bueno Felicidades Porque la verdad Que jugaron bárbaro Vamos a ver si están tan rápidas Para el deporte Para el fútbol En este caso Vamos a ver imágenes De un torneo fantástico De clubes Es en Europa Es la Liga de Campeones de Europa La famosa Champions League Esta es la final del año 2002 Es uno de los goles Más fantásticos Que se recuerdan De este torneo Lo metió uno de los jugadores Más importantes De la historia Del fútbol Es ese número 5 De camiseta blanca Del Real Madrid ¿Quién es este futbolista Que con este golazo Impresionante Definió el partido Y levantó el trofeo Una de las tantas copas Que ganó el Real Madrid En la Champions ¿De qué futbolista Hablamos? Real Madrid Bayer Leverkusen En la final ¿Y quién es este jugador? La opción A es Luis Figo La opción B Zinedine Zidane La opción C es Andrés Iniesta La opción D Gianluca Biali ¿Le repito los nombres? Por favor La opción A Luis Figo La opción B Zinedine Zidane La opción C Andrés Iniesta Qué golazo Por favor Y la opción D Es Gianluca Biali ¿Lo tenés María? Me van a matar Mucha suerte Den vuelta Bueno Contestaron igual Las dos son correctas Porque es Zinedine Zidane ¡Excelente! Victoria María Siguen empatadas Dos de dos Llega ahora Fitness Nido Fitness y Head Presenta su nueva colección El modelo San Diego Sigue la última tendencia europea Son modelos retro Adaptados A los tiempos actuales Incorporando la mejor tecnología Sus suelas son livianas Y antideslizantes Mientras que las plantillas Memory Phone Se ajustan al pie Para brindar mayor comodidad Conseguirlas en las mejores tiendas deportivas De todo el país La pregunta Evangelina Anderson Ay chicas Qué manera de sufrir Traje dos elementos Mancuernas Y una silla Así que la voy a acercar Dale Ahí está Muchas gracias Qué caballero Gracias 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 Muy bien. Y la pregunta es... ¿Cómo se llama este ejercicio que trabaja la parte superior del cuerpo y tonifica los hombros? Opción A, dominadas supinas. Opción B, curl, scott. Opción C, remo al mentón. Opción D, press militar. María, que vive con su mamá en Urlingam, tiene tres hermanos, acompaña a su mejor amiga de los nueve años, y ahora Victoria, con la familia. ¿Lo tienen? Sí. Suerte, den vuelta. ¿Están distinto? Sí, es la A, dominadas supinas. Victoria dice que es la D, press militar. Y ahí, una respuesta correcta. Bueno, alguien se pone adelante en este momento. ¿El premio? Sí, claro. Tres millones de pesos. ¿Será la D de Victoria o será la A de María? La respuesta correcta es... La D de Victoria. ¡Victoria! ¡Luz Verde! Adelante, necesita empatar. María llega, la periodista, locutora en Mediodía Noticias, en TNFest, Nazarena. Di serio. Bueno, felicitaciones, bienvenidos a todos. Gracias, gracias. ¿Están nerviosas? Sí. Muy. Es como en mi casa, quiero saber quién va a ganar. Vamos con la pregunta, es de actualidad. Es fácil. ¿Se acuerdan que el 21 de diciembre estábamos hablando de un chico que había pasado lo mismo que en la película Mi Pobre Angelito 2, que se había tomado un vuelo, se iba a reencontrar con su abuela en otro lugar, pero iba a viajar solo. Y se equivocaron el vuelo. Bueno, ¿dónde era esto? ¿En qué país era? Opción A, fuera a Estados Unidos. Opción B, en China. Opción C, en Venezuela. Opción D, en Alemania. ¿Me repetirías las opciones, por favor? Sí. Opción A, Estados Unidos. Opción B, China. Opción C, Venezuela. Opción D, Alemania. ¿Lo tienen? No. Necesita empatar María. ¿Victoria? ¿Sí? Creo que sí. ¿María? Sí. Suerte. ¡Den vuelta! María pone la opción C. La C es Venezuela. Y Victoria pone la opción B. Que es China. Si es la C, María Luz Verde. Si es la B, Victoria Luz Verde. Si es la A o la D, luces rojas. Luces rojas, Guido. Es la A, Estados Unidos. Nada, 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 en esta llega nuestra invitada actriz de cine, de teatro, de televisión. Tantos trabajos, tanta filmografía, teatro. El 5 de enero debutó con El Botones. En el Teatro Provincial es Viviana Sacone. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, chicas, suerte para las dos. Es tu oportunidad, María. Así que presten atención para empatar. Son muy jovencitos ustedes. Les voy a hablar de una telenovela que fue muy famosa. Separaba el país en su momento. Pero seguramente escucharon a sus madres, abuelas, hablar de esta novela. Fue una novela muy importante, protagonizada por Osvaldo Laporte y Grecia Colmenares. De la cual tuve la suerte también de ser parte. Y las opciones son... A, La extraña dama. B, Más allá del horizonte. C, Argentina, tierra de amor y venganza. Y D, Resistiré. Necesita María... Empatar. Victoria, de 34 años. María, de 23. ¿Lo tienen? Sí. Mucha suerte. Den vuelta. Contestan distinto. Resulta que María pone la opción A. La opción A es la extraña dama. Y Victoria pone la B. Y la B es más allá del horizonte. Te pregunto, Viviana Sacone. ¿Hay alguna correcta? ¿Sabés qué? Sí. Una de las dos respuestas es correcta. La novela sigue... En estos días empieza a darse una vez más en Italia. Se sigue dándose 30 años con el nombre de Milagros en Italia. Y la respuesta correcta es la B. ¡Victoria! 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 Bueno, tiene que achicar María, ¿eh? Tiene que achicar María, sostener Victoria. Tres millones de pesos. No sabe si llorar con la familia o concentrarse en la final. María necesita achicar la pregunta. Marina, calabró. ¡Ay, chicas! Sufro con tu familia, Victoria. Es que estoy teniendo un año realmente muy difícil. Me imagino. Muy difícil. Me imagino. Sí, por temas económicos, temas familiares. No, me pasó varias cosas, sí. Me robaron, me saqué un celular a pagar un montón de cuotas. Lo sigo pagando, pero al mes me lo robaron. Me pasaron un par de cosas, ¿viste? Mi salud de mi mamá. Sí. Que a veces está bien, a veces no, porque ya es diabética. Nada, varias cosas. Fue difícil el 2023, así que vamos porque este año que ya arrancamos sea mucho mejor. Bueno, mucha suerte a las dos, a Gustavo y María. Muchas gracias. Bueno, el sueño de toda artista es que te hagan una estatua. Cuanto más alta y más imponente, mejor. De hecho, hay una de Moria Kazan, no sé si la vieron, en el Museo de Mar del Plata, en el Museo del Mar, así, tremenda, la Mega One. Bueno, en este caso vamos a hablar de la estatua de una artista que, bueno, fue una estatua que se inauguró el 26 de diciembre pasado, hace muy poquito, y que fue el homenaje que le hizo su ciudad natal por ser tan esplendorosa, exitosa y magnífica. Bueno, les voy a dar las opciones de la artista homenajeada. Una estatua de 6 metros y medio, así que imagínense, yo que mido unos 60 gatas. No me da el cuello para verle la cara. A la señora en cuestión. Bueno, la opción A, ¿a quién homenajearon con la estatua? La opción A es Shakira. La opción B es Jennifer López. La opción C es Taylor Swift. Y la opción D es Karol G. ¿A cuál de estas cuatro diosas homenajearon en su ciudad natal con una estatua de 6 metros y medio? ¿Lo tienen? ¡Suerte! ¡Den vuelta! Bueno, fue extraño, fue viral este momento, porque en Barranquilla le hicieron la estatua a Shakira con un error ortográfico en el nombre del artista. Le pusieron el apellido con S y con Z en dos lugares distintos. Medio un papelón, pero la estatua de Shakira quedó espléndide. Es hermosa, realmente es hermosa. Luces verdes. ¡Excelente! ¡Llega Deportes! ¡Deportes! ¡El Guillermo Poggi! Bueno, vamos a dejar el fútbol, pasamos al tenis. Las invito a ver el video. Un torneo en el que a los argentinos siempre les iba bien. Mirá que en joven estaban al Bandián. Nos vamos al año 2003. Semifinal del torneo Hamburgo. Jugaron un partidazo. Los dos argentinos en aquel tiempo dominaban el circuito de canchas de polvo de ladrillo. Dije en al Bandián. Se enfrentaba a otro argentino. ¿Qué jugador argentino le ganó a David al Bandián en este partido semifinal del torneo Hamburgo? La opción A, Guillermo Coria. La opción B, Agustín Caleri. La opción C, Juan Ignacio Chela. O la opción D, Mariano Zabaleta. La pregunta de Guillermo Poggi. ¿María lo tenés? Sí, tenía tres años, pero... ¿Victoria? Ya lo tengo. Mucha suerte. Den vuelta. Costenta distinto. Y hay una que es correcta. Bueno, bueno. ¿Será entonces que María achica este juego en buena hora o Victoria, con otra luz verde, queda ahí? ¿Hay de ganar el juego de los ocho escalones, de los tres millones? ¿Será la A de María? ¿Será la B de Victoria? La correcta es la B de Victoria. ¡Victoria! 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 Si ahora las dos contestan bien o las dos contestan más... ¡Ay, Victoria! ¡Ay, desde abajo que estaba! Bueno, María Victoria, Victoria María, la pregunta Evangelina Anderson. Bueno, vamos con la moda. Y las voy a invitar a darse vuelta porque vamos a mirar un video. Estamos viendo a una actriz ícono de la moda. Sara Jessica Parker, la protagonista de Sex and the City, luciendo un vestido blanco y negro de Oscar de la Renta. Pueden ver en la cola del vestido bordado el nombre en rojo del diseñador. Este vestido lo usó en el Met Gala de Nueva York del 2014. Y la pregunta es... ¿En qué tipo de tela está confeccionada la falda del vestido de Sara Jessica Parker? Opción A, satén. Opción B, pana. Opción C, chenil. Opción D, gaza. Les repito las opciones. ¿La tenés? No sé. Voy de vuelta. A, satén. B, pana. C, chenil. Y D, gaza. Victoria María, ¿lo tienen? Sí. Víctor, nos vamos a un corte. Rápido, rápido, rápido. Al corte y ahí estamos de vuelta. En los ocho escalones de los tres millones. Ya volvemos, ya volvemos. ¡Het San Diego! Encontralas en sus dos colores. Tenés tres cuotas sin interés y envíos a todo el país. ¡Het San Diego! Conseguilas en 7sport.com.ar ¡Ahí estamos de vuelta! María, Victoria, mejor. Mejor. Bueno, ahí. Mucha, mucha suerte de vuelta. Las dos dicen que es la A, que es Satén. Y la respuesta correcta es Satén. ¡Victoria! ¡Tres millones de pesos! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Tres millones de pesos! ¡Ay, ay, ay! ¡La familia! ¡Bien fuerte el aplauso para Victoria! ¡Volvés por 6 millones! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Fuerte el aplauso para Nasa Di Serio, para Viviana Sacone. ¡Muchísimas gracias! ¡Para Vangelina Anderson, para Guillermo Poggi y Marina Carabró! ¡Chau! ¡Hasta mañana! ¡Vuelve, Victoria! ¡Chau! ¡Chau! ¡Me encanta, Viena! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.